El 11 de mayo al 23 de julio pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor dio de alta a más de 19 mil números telefónicos en el registro público para evitar publicidad, de los cuales 60% se solicitaron vía internet. Con este registro, proveedores y empresas de los sectores telecomunicaciones, turístico y comercio están obligados a abstenerse de realizar llamadas telefónicas o envío de mensajes de texto con fines publicitarios, así como utilizar la información personal con fines mercadotécnicos. Desde su creación y hasta el momento, el registro público para evitar publicidad cuenta con más de 345 mil números telefónicos registrados. Ojo, el registro público para evitar publicidad no aplica para los siguientes casos, para proveedores o empresas que ofrecen servicios financieros, proveedores a los que se otorgó consentimiento expreso para ofrecer publicidad, para llamadas con funciones de cobranza, llamadas de organizaciones políticas, para llamadas de beneficiencia o llamadas de encuestadores telefónicos. Cabe destacar que en los últimos 18 meses, el registro público para evitar publicidad incorporó 78 mil 865 números telefónicos a su base de datos. La incorporación a este sistema es gratuito y por tiempo ilimitado y se puede realizar a través de internet en la página de la Profeco.